¿Recuerdas todavía aquellos sueños que tenías cuando eras niño o cuando eras niña? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, pues, qué es lo que tendría que suceder para que tú puedas conseguir esa vida, aquellas cosas que tú anhelas, esas cosas que tú deseas? Porque, si te pones a ver, la gran mayoría de las personas le trabaja muy duro, le da, le da, le da, le echa muchas ganas para salir adelante, para progresar en la vida, pero pasan los años y volteas a ver y tu hijo, pues, no he avanzado como yo quisiera, no he logrado aquellas cosas que yo quisiera. La gran mayoría de las personas vive con insatisfacción y con frustración de las cosas que tiene, de la forma en que vive, y anhela otra vida mejor. No sé si tú te has puesto a pensar qué es lo que tendría que pasar, porque el problema está en las falsas creencias que tenemos sobre el dinero, por ejemplo, pensando en cómo adquirir cosas. En el video pasado hablamos de las causas y defectos, no voy a entrar en profundidad ahorita, pero el problema está en las falsas creencias que nos han programado desde muy chiquitos, y es que la gran mayoría quiere la libertad financiera. ¿Tú quieres la libertad financiera? Pero una persona muy famosa, y dicen que el hombre más importante de la historia, dijo, y la verdad os hará libres. Si tú quieres libertad financiera, pues entonces debes saber sobre la verdad del dinero. Si no hemos podido conseguir la libertad financiera, es porque no tenemos la verdad sobre el dinero, tenemos creencias falsas sobre el dinero. Y a efecto, entonces, de poder conseguir esa libertad financiera, pues necesitamos contarnos verdad, aprender, tener una conciencia para convertirnos en personas que sepan sobre el tema del dinero. Porque, verás, la gran mayoría piensa que los ricos son ricos porque tienen mucho dinero. Eso es lo que piensa la gran mayoría, eso es una creencia. Pero la verdad es de que los ricos tienen mucho dinero porque ellos son de su ser, porque ellos son ricos. Si te fijas, la gran diferencia, y eso marca una gran diferencia de una persona que tiene esa creencia a la otra persona que tiene otra creencia. Que acá te lo estoy poniendo, una persona cree que la riqueza le da, la da tener el dinero, y la otra cree que la riqueza es mi habilidad para crear valor a otros además de a mí. Y se basan en cosas muy diferentes. Uno está enfocado en la causa, que es el ser, y el otro está pensando que la causa es el dinero, pero el dinero es una causa o es un efecto. Son efectos solamente. Entonces, para hablar de este tema de la riqueza, porque, Carlos, ¿tú qué tienes que estar hablando de estos temas? Si tú siempre has hablado de bienes raíces. Entonces, bueno, la verdad es de que me di cuenta es de que no enseño bienes raíces a los ladrillos. Le enseño bienes raíces a personas, personas que quieren salir adelante y progresar. Entonces, los bienes raíces es el vehículo, pero tú eres el conductor. Y si tus creencias, si tus habilidades para conducir ese vehículo no son las adecuadas, pues imagínate que ahorita yo me subo al carro del checo. Ahí sí tiene un vehículo que va hecho a la fregada, pero si no tengo las habilidades para manejarlo, pues me voy a dar en la torre. Y eso es lo mismo que sucede. Ese carro de Fórmula 1, velo como los bienes raíces. Es un vehículo potente, los bienes raíces. Pero el conductor eres tú. Y si no hablamos de estos temas, de qué te van a servir todas las estrategias y tácticas, no sirven porque ya me he dado cuenta con otros alumnos que los que sí tienen resultados y los que no tienen resultados, va en base a sus creencias. Y con los bienes raíces se trata de que, pues, hagamos negocios para tener dinero. Si no hablamos de este tema, pues, va a ser muy complicado que lo tengas. ¿Me sigues con esto? Entonces, hablemos entonces qué riqueza. Riqueza es la habilidad de una persona para generar valor a otras personas que no seas tú mismo. Eso es la riqueza. Entonces, si tú tienes esa habilidad para generar valor a otras personas que no seas tú mismo, ya empiezas a generar algo de riqueza. Mientras tú desarrolles más esa capacidad para crear valor a otras personas, pues, más rico vas a ser. Pero si tú no tienes esa capacidad de generar valor a otras personas, pues, ahí empieza este problema. Pero, pues, eso no nos lo enseñan. Te voy a dar este ejemplo, verás. Para, probablemente ahorita te está haciendo ruido decir, ah, eso no, el dinero y que como, que los ricos, etc. Supongamos que te ganas la lotería y, pues, vas y cobras todo, billones y millones de dólares, cientos de millones de dólares, y sabes que, pues, lo quiero ver todo el chingado dinero. Y para que no me lo roben, voy a contratar un avión, lo más lo voy a comprar, y te subes con unas cajototas de billetes y toda la cosa, y te agarras a una isla. Además, voy a comprar una isla al lado de, de allá por Fiji, allá por donde tiene islas, los millonarios, etc. Y ahí vas hecho la fregada, allá por el Oceano Pacífico. Y, pues, el avión chocas, te estrellas y... Él es el único que sobrevive y ahí cae en la isla. El avión todo destrozado, todo valiendo gorro, pero ahí tienes todas las cajotas de billetes. Ahora, ¿cuánto vale para ti ese dinero? ¿Cuánto vale para ti ese dinero? Pues ya no vale nada. Aunque tengas todo ese dinero ahí, ya no vale nada. Todos esos montones de billetes ya no valen nada. Pero, ¿ahora qué sucede? Si te das cuenta que en esa isla, pues, hay otra persona por allá. Y tú ahí buscas y cazas ahí unos conejos, ahí un jabalí, tienes comida. Pero, pues, estás en la isla y no vive nadie ahí. Está el agua, no te puedes tomar el agua de mar. Pero, te encuentras que la otra persona tiene agua potable. El señor tiene agua potable y no tiene comida. Entonces, ahora tú tienes comida, él tiene agua potable, tú tienes algo de valor que intercambiarle a la otra persona y tu riqueza se convierte en tu comida y él su riqueza se convierte en el agua potable para ahora intercambiarla. Si no tienes algo más, pues, tú te comes la comida, ya tienes la comida, pero no tienes agua potable y la necesitas. Y es el problema que tienes que tomar agua. Pero el otro lo tiene, entonces, tu riqueza es la comida y viceversa. Entonces, mientras más produzcas tú valor a otras personas, pues, más riqueza vas a tener, así de simple. Pero, pues, esto, cosas básicas, tan sencillas, son principios, te los enseñan en la escuela. Digo, porque yo fui como 20 años a la escuela y esto, ¿en qué clase lo viste? ¿En qué clase lo viste? En ninguna fregada clase lo viste. Porque son cosas tan sencillas, pero hay un sistema que le conviene mantener programada a la gente, pues, ahí enfocada en los efectos y no descubrirle cuáles son las causas. Porque es más fácil tener controlada a la gente, tenerla ahí atontada, adormecida, distraída con otras cosas, para, pues, es más fácil poder controlar a las personas que tienen miedo, que tienen ignorancia, que se le puede cobrar más con los intereses, con los impuestos, introducir el tema de la inflación, que estén enfermos, todas las cosas que comes allá afuera en los mercados que no debes de comer, que son malas para tu cuerpo. En general, tú tienes que salir de este tema y que nadie te va a venir a rescatar. Tú tienes que entender cuáles son las verdades. ¿Cuáles son las verdades de esto? Entonces, para entender el tema de la riqueza, entender el tema del dinero, pues, sería bueno echarnos un clavadito por ahí de cómo nació el dinero, qué le dio nacimiento al dinero. Porque, si tú te remontas, entonces, con esta idea que te acabo de dar de la isla, si te remontas a miles y miles de años antes, pues, las personas, su única conciencia, pues, era salir a comer, necesitaban algo que vestirse, pero, pues, ciertas personas tenían la capacidad para cazar y otras personas para cuidar a las crías, otras personas para recolectar alimentos. Entonces, era una generación de valor de unos y otros para poder sobrevivir y prosperar. Más adelante, pues, empezó a nacer el trueque, ¿no? Oye, mira, yo tengo gallinas, estoy generando huevos, y, pues, tú tienes tú tienes una vaca, tienes carne, pues, ¿cómo le hacemos para intercambiarlo, no? Tú tienes algo que yo quiero, algo que yo quiero. No existía el tema del dinero y era muy complicado el tema del trueque. Intenta en el marketplace hacer un trueque de un carro, de cosas, se convierte en algo muy complicado porque cómo determinas qué vale más, qué vale esto, va avanzando los tiempos y se introdujo, entonces, que se le asignaba el valor a los metales preciosos, a los metales valiosos, como el oro, la plata, etcétera, ¿no? Entonces, esos metales servían para poder hacer el intercambio más sencillo, para hacerlo más fácil. Pero, debía que tener esas características, el dinero, ¿verdad? Las características del dinero es que debía ser no solo oro y plata, porque, pues, ya si está forjado en un jarrón, en un plato, etcétera, pues, ya no tiene una misma unidad fácil de contar, tampoco, pues, es fácil de sustituir. Entonces, por eso, las características deben de ser que es una unidad fácil de contar, que sea fácil de sustituir por otro igual y un medio que sea, es, el dinero es un medio intercambiable muy sencillo, ¿no? Debe ser también divisible el dinero. ¿Cómo lo divides ese dinero, no? También debe ser portable, debe ser durable y debe almacenar el valor creado, el dinero. El problema ahorita es que esas eran las características del dinero, pero, ¿qué pasa con el dinero como lo conocemos ahorita, ¿no? Aquí, los billetes. Que estos billetes no almacenan a lo largo del tiempo el valor creado, porque existe esta cosa inventada de la inflación. Ese es el problema con esto. entonces, la gente pues manejaba las monedas de oro, de plata, etcétera, porque tenían esas características, facilitaba mucho mejor el comercio, las sociedades empezaron a avanzar mucho más por el intercambio comercial que existía, pero, oye, pues al rato estoy cargando con unas bolsotas de oro, ¿cómo lo almacenan? ¿me lo roban? ¿etcétera? Existieron la creación de los bancos. Los bancos crearon ese problema que existía de andar cargando con el oro de los reyes, etcétera, oye, aquí te lo guardo, pero, ¿me lo guardas? ¿ya lo pesaste? ¿ya lo contaste? etcétera, ¿y qué me vas a dar para acreditar que lo guardaste? Pues te voy a dar un certificado de que aquí tú guardaste este oro. Esos certificados a la postre se convirtieron en estos billetes que tenemos aquí. Pasando las generaciones, las generaciones se empezaron a dar cuenta a los bancos pues que la gente no iba y pedía ese oro de vuelta y que nadie les hacía una auditoría. Entonces, pues empezaron a emitir más certificados, más certificados del oro. Incluso, no tengo el dato exacto, pero sé que a principios del siglo pasado, los 900, tú un dólar lo podías, ibas al banco todavía, ibas al banco y te daban un porcentaje en oro. O sea, este billete te podemos dar un 80%, 90% en oro. O sea, ya tenía, era un respaldo, era un certificado respaldo del oro. pero en 1971 sale, pues, Estados Unidos como potencia mundial, sale y dice, ¿sabes qué? Pues ya no podemos respaldar los billetes, la moneda de cambio con el oro y ahora, pues, ¿qué lo respalda? Pues no lo respalda nada, lo respalda la confianza. Porque todos, como nadie viene y reclama el oro, pues ya la gente, las generaciones, dicen, pues esto es, pues esto es el dinero. El dinero no son las monedas de oro. Esto ya es el dinero. Entonces, como esto ya se aceptó la creencia de que eso es el dinero, pues ya lo retiro. Entonces, ¿el dinero qué lo respalda? Pues no lo respalda el oro, lo respalda la confianza y el valor que nosotros creemos que tiene. Entonces, las características del dinero es que debe almacenar el valor creado y debe de la persona que lo tenga, su portador, pues él puede cobrar ese valor creado. Incluso los billetes anteriores, si por ahí puedes ver un billete viejito, dice, páguese a la orden de su portador, como si fuera un pagare. Y todavía hace algunos videos pasados por ahí, me había prestado a mí unos fajos de billetes viejitos, allá como de los 60, por ahí más o menos, que ahí decía, páguese a la orden de su portador, porque esa era la idea de estos certificados, estos eran certificados de dinero. Entonces, el dinero es un certificado que prueba que tú has creado valor para alguien más que tú mismo. Esto es el dinero. Representa que tú has creado valor para alguien más que tú mismo. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, si tú vas a un spa y quieres pasártela todo o dar, que te den un masajito como rey, que te atiendan ahí dos horas, pero si salgas, pero flotando, ¿no? Ellos van a esperar al final de que tú les demuestres que has generado valor para alguien más que a ti. Exactamente. Van a decir, oye, pues demuéstrame que tú antes, o sea, yo ya te generé valor a ti, pero tú demuéstrame ahora que tú le has generado valor a alguien más que a ti mismo. ¿Qué significa esto? Pues que el dinero, como es un certificado que demuestra a las otras personas que tú mereces recibir ese valor porque tú le has creado valor a alguien más. Si no, ¿cómo fregados le pagas al spa? ¿Cómo fregados le pagas al que vende ropa? ¿Cómo fregados le pagas al que, pues, está vendiendo la leche? ¿Cómo le pagas etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es de que como no conoces esos principios, estás viendo el tema del efecto del dinero, te haces malas preguntas, ¿no? Te haces malas preguntas, pero aquí, aquí si tú te pones a ver ahorita, a ver, estoy ahorita viendo este video en mi casa, en la oficina, y voltea a ver todo lo que tienes alrededor. De entrada, si lo estás viendo en tu celular, alguien creó el celular, alguien creó los pisos donde tú estás, si tiene losetas, si tiene alfombra, las luces, el bien inmueble, tu ropa, tus zapatos, la mesa, observa todo, date un segundo y observa. ¿Cuántas cosas de valor alguien las creó y que alguien, si tú no las pagases, alguien las tuvo que haber pagado de valor? Y que esas cosas te están dando un valor a ti, a tu vida. Ahora tú pregúntate, ¿qué tanto valor estás creando, produciendo para la vida de alguien más? Si tú te puedes decir, bueno, pues es que no estoy produciendo ni maíz, pues entonces, pues no tienes ni maíz de dinero. Ese es el detalle. Pero estos conceptos no nos los enseñan. No es que sea tu culpa o no es que seas un huevón porque, ay, no estoy produciendo nada. Es que simplemente no conoces estos principios. Nunca nos enseñaron estos principios. Y cuando tú estás pensando que el dinero te da la riqueza, pues estás detrás de los efectos, yendo por los efectos en vez de ir por las causas. Vamos a poner este ejemplo, perdón, este ejemplo aquí de la primera persona, si me puedes enfocar un poquito más. La primera persona, la riqueza la da tener dinero. Entonces, tiene estrategias mentales que dice, o su forma de pensar es, cuando tengo, hago, y después soy. Tener, hacer, y ser. Esos son los conceptos, porque si el dinero, pero el dinero es un efecto. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que va a producir este tipo de creencia? Fíjate, cómo desencadena la vida que va a tener este y la vida que va a tener este por el cambio de las creencias. Este, pues va, valora, valora más lo que tiene, valora lo que tiene, lo que tiene. Quiere lo que, y él, pues, quiere mucho lo que tiene, quiere lo que tiene, porque el tener le da su imagen personal. Eso es, eso es como él se ve, su imagen personal es lo que yo tengo, es lo que me da la valía a mi sociedad. Si yo tengo, soy valioso para mi sociedad y así conozco, así conozco algunas personas y familiares, es de que si tengo, valgo, si no tengo, pues no valgo. Eso, el tener, es lo que le da su posición en el mundo, todo lo que tiene. Si pierde lo que tiene, piensa que ya no tiene un valor a los demás esta persona. Lo voy a decir mejor porque si lo apunto, mejor ahí tú apúntalo porque está un poquito largo. Por eso las cosas materiales son las más valiosas para esta persona. Ve el mundo con escasez y no con abundancia. Entonces, por lo tanto, pues están ahí de muertos de hambre con el dinero. Tienen resentimientos con las personas que tienen dinero. Se hacen esta pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer más dinero? Pero el dinero es un efecto, no se preguntan la causa. Dicen, cuando tenga, pues yo voy a hacer y voy a, cuando tenga dinero voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y entonces voy a hacer. Ese es el tema, ¿no? Su estrategia para ganar, va a ganar más dinero del que ya tienen, pues es comprar la lotería. Esa es la estrategia. Ahora, esta persona tiene esta creencia, la riqueza es mi habilidad para crear valor a otros además de a mí. Entonces, esta persona, su modo de pensar va en base a que lo que yo soy, ser, hacer y tener. Entonces, como tiene esta creencia, dice, oye, pues necesito ser empático con las demás personas, ¿qué problemas tienen? ¿Qué necesidades tienen otras personas? Pues para ver cómo voy a pulir habilidades poco a poco porque ahí nació siendo un fregón en lo que hacen y por ejemplo yo te puse la habilidad del del piloto de carro, ¿no? Entonces, la primera vez que se subió un carro que lo manejó pues no fue bueno, pues están horas y horas y horas y horas y se fijas las personas que brillan en el mundo le practican y le practican y le practican o por ejemplo el Messi, el Ronaldo, pues están horas practique y practique, tiran libros, horas y horas puliendo su habilidad. ¿Qué tantas horas? Si tú te dedicas a las ventas ¿qué tantas horas estás trabajando en pulir tu habilidad? por ejemplo, ¿no? Entonces ellos por lo tanto pulen esas habilidades para tener más capacidad de solucionar problemas o necesidades emocionales a otras personas porque de las otras personas viene el dinero. Tu dinero viene de las necesidades de otras personas. Tan sencillo como que si tú puedes tener todo lo que tú quieres en la vida si le das a otras personas lo que ellos desean en la vida si lo intercambias. Ya con eso lo consigues. Entonces se obsesionan en analizar pues qué valora la gente porque ponte a pensar tú si tú traes dinero en la en la bolsa ganaste dinero ¿por qué va si lo intercambias? Lo intercambias por algo que tú consideras de más valor que el dinero. Si tú tienes tu vehículo y tienes que echar la gasolina pues valoras más la gasolina si te gastas 500 mil pesos de gasolina valoras más la gasolina para irte a mover que ese dinero porque lo valoras más. Entonces ¿qué valora la gente? Se hace estas preguntas a ver qué es lo que le da qué es lo que encuentra de valioso a las personas y te fijas a por ahí va el dinero. El problema de ahorita es de que la gran mayoría de las personas valora el entretenimiento. El fin de semana pasada andaba allá por los estudios universales por el área de Los Ángeles casas que valen millones y millones ahí generan el entretenimiento para gran parte del mundo y pues la gente que trabaja en esa área del entretenimiento gana mucho dinero pues esa zona pues es de una grande rama económica porque la gente valora el entretenimiento. Eso es un problema y la gente no valora cuáles son las cosas que pues tus deseos tus objetivos porque no tienes tus principios entonces ahí estás estás pues embobado estás hipnotizado y ya de mis sueños como la pregunta que te hice al principio a la fregada abajo de un cajón abajo del tapete. Entonces se hacen las preguntas oye ¿cómo puedo solucionar este problema mejor que alguien más? ¿cómo puedo diferenciarme de otras personas que están solucionando este problema o esta necesidad emocional? Porque si tú consumes no necesariamente todo lo que tú intercambias tu dinero es un problema son necesidades emocionales ¿cómo puedo entonces hacer que sea fácil estas personas van a decir ¿cómo puedo hacer que a esa persona que quiero servir ¿cómo le puedo hacer que sea más fácil que él me encuentre? Que él me encuentre abrir abrir canales para que llegue esa persona y que yo tengo aquí la solución ¿cómo le puedo hacer para que sea sencillo encontrarme? Hay personas que no se hacen esa pregunta y pueden tener el mejor producto o servicio o ser los mejores pero nadie los conoce ¿de qué te sirve tener el mejor producto o el mejor servicio si nadie sabe que tú existes? Ahí estamos valiendo gorro Entonces ¿cómo puedo impactar a más de esas personas que yo tengo la solución o les puedo solucionar ese problema emocional? ¿cómo puedo impactar a más y más y más más personas? Son las preguntas que se hacen ¿cómo puedo entonces agregarle más valor y cómo puedo mejorar la experiencia a esas personas que quiero servir? ¿a qué nicho entonces quiero agregarle valor a las personas? Porque ahí si tú te en esta época si tú le agregas valor a los nichos es muy diferente que tú seas porque te voy a poner un ejemplo que tú seas entrenador de gimnasio ay pues yo soy entrenador a todo el mundo o que tú seas el entrenador que específicamente entreno a personas de entre 40 a 60 años hombres que quieran ponerse más fuertes recuperar esto que el otro y yo me enfoco exactamente en los problemas que él tiene o me enfoco en las mujeres que acaban de estar embarazadas que acaban de tener a su hijo y quieren recuperar su figura en 30 días muy diferente como en otros videos les dije yo tenía un mecánico que él solamente se dedicaba no arreglaba todos los carros solamente se dedicaba a los carros europeos BMW Mercedes etc Audi llegabas al taller y tenía un letrero cerrado tenía filas cuando me puedes atender a agarrar el carro Abel porque él tenía ese nicho entonces si tú te enfocas en los nichos ahí está el tema entonces si tú quieres ganar mucho dinero pues deberías obsesionarte con estas cosas quién es tu cliente ideal cuáles son exactamente esos problemas o necesidades que él tiene cuáles son sus dolores frustraciones aspiraciones sus deseos cuál va a ser tu propuesta de valor cómo te vas a diferenciar de la competencia y cómo les vas a servir y si te fijas pues el dinero no va con las personas que necesitan tener más dinero ay Diosito dame más dinero porque estoy bien jodido universo etcétera no no va con ellos el dinero no va con ellos pero si así te pones a pensar y a buscar un poquito de sabiduría para dónde va el dinero pues hace muchísimos años miles de años se escribió un libro que te da muchas pautas muchas historias y que a pesar de que yo no soy una persona religiosa creo en Dios pero no soy religioso pues me llamó la atención porque porque me interesa yo no vengo de familia de dinero me interesa y me cae gordo la pobreza salir adelante tener dinero que me vaya bien entonces hay una una parte de la Biblia donde habla del rey Salomón que dice que es el hombre que fue el más rico de toda la historia que ni el Rockefeller ni el que haya existido él fue el más rico entonces este canijo del rey Salomón pues te da algunas pautas entonces está interesante saber y una de las cosas que dice pues este este libro de la Biblia que cuando el rey Salomón tuvo la oportunidad de hablar con Dios y le dijo que es lo que quieres cualquier cosa te doy que fue lo que él le pidió que fue lo que él pidió no le dijo oye quiero todo el oro del mundo quiero esto mata a mis enemigos no sé qué cosas dice por ahí dame sabiduría le dijo cuando yo supe esto dije acá mi hijo yo hubiera pedido el dinero yo hubiera pedido el dinero pero él pidió sabiduría que con la sabiduría derrumbas todo con la sabiduría arreglas tus relaciones personales con la sabiduría tienes mejor salud con la sabiduría tienes mejor abundancia económica y una de las cosas que él se supone que oraba que fíjate cómo él obtuvo esa riqueza decía querido Dios dame la sabiduría el discernimiento para hacer aquello lo que me has traído a la tierra de la forma en que a ti te agrade y sirva a las personas que me pusiste aquí a servir eso se trata aquí de venir a servir a las personas y por eso si tú sirves a alguien más le creas valor a alguien más que a ti de ahí comienza tu riqueza espero que te haya servido de valor estas clases que estoy haciendo son complemento de pues mi segundo libro Hackea el éxito inmobiliario que a pesar de que aquí lo dividimos en dos partes en la primer parte la ponemos pues de esas cosas que necesitas saber y la otra parte pues sí de cómo hacer negocios de bienes raíces si tú no tienes esos conceptos elevas tu conciencia pues va a ser muy difícil que puedas conseguir pues diferenciarte tener los resultados que tú quieras solamente con puras tácticas tácticas primeramente ve aprende los principios porque los principios dicen pues si yo tiro este plumón va a caer al cielo digo va a caer al suelo perdón si lo tiro 10 veces cae 10 veces no 8 no 7 los principios aplican no nomás ah pues aplican para ti porque tú eres tú y sabes no aplican para todos de ahí que es cómo funcionan las cosas los principios puedes hacer estrategias y ahí puedes hacer tácticas las personas que saben cómo solucionar problemas ganan más y no vas a ver solucionar problemas si no entiendes de cómo funcionan las cosas principios fundamentos de las cosas por eso es importante saber este tipo de cosas si tú quieres saber más y ganar dinero con bienes raíces y entender el vehículo que el cual pues yo utilizo como le doy valor a las personas tengo una membresía muy económica que te puede suscribir y amigos si tú quieres cambiar la vida que tienes ahorita mismo pues comienza a cambiar lo que das nos vemos en otro video que Dios te bendiga hasta luego